Salsa G Siempre he sido tonto en cosas del amor Han herido tanto este corazón Corazón Perdi mi acadeza amor Fíjese un chanillo sopra chachiza Quería mezclar a mí y entregar Quiero tanto amor Cuando vi mi favor Me entregué al amor Quiero ser tu amor Quiero de vos Ate o amanecer Un clima que jodó Por escena de amor Quiero con usted Hasta el amanecer El tiempo que pasó Por escena de amor Escena de amor Oh 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 Me apaixonar, me apaixonar Perdi mi cabeza, amor Como un amuleto te quiero rechizar Como dices yo te voy a enamorar, enamorar Quiero todo ser o amor Cuando yo vi fue love Me entreguei no love Quiero ser seu love Quiero conocer, hasta el amanecer El tiempo que pasó, una señal de amor Quiero de vos, ateu al amanecer Un clima que rolo, una señal de amor Una señal de amor Escena de amor Escena de amor Escena de amor Escena de amor Estamos sonando diferente ¡Vamos ya papá!